Sí, bueno, aquí disfrutando ahora de un poquito de Mallorca, ¿no? Que después de haber cumplido los objetivos, pues creo que era un poquito también de regrasa aquí en casa, también llevando al niño un poquito al campo del Palma, así que cada uno con sus cosas. No, la verdad que muy bien, porque, bueno, hay una cantidad de niños que hay y nada, ojalá que tengan como referencia al Palma Fusal de conseguir cositas y de que disfruten de aquí del campus. Bueno, darle la bienvenida a lo que puedo decir, me imagino que tendrán un proceso de adaptación, me imagino que son buenos jugadores, que se van a adaptar rápido, que nosotros los veteranos ya tenemos que facilitarles bien las cosas, así que nada, con ganas también de empezar porque le he echado un poquito de menos, pero bueno, ojalá aún queda todavía. Estamos acostumbrados que cada año se vayan los compañeros, pero Antonio yo creo que trabaja bien, tenemos por suerte que aquí la filosofía de trabajo está siempre por encima de las individualidades, así que el grupo tiene que tirar de esto y rápidamente en pretemporada hacerlo lo mejor posible. Bueno, ha sido impresionante ver todos los niños que hay, sabemos que 400 personas en dos semanas, estas las últimas semanas, y luego, como puede ser, con la presencia del capitán, que tanto gusta la gente, y me han hecho preguntas, me han contestado y muy bien. El Consejo estamos para eso, para la voluntad del deporte y los valores, que es importantísimo, y es muy importante que con el FAD FUSHAD, que el FAD FUSHAD así lo está haciendo, y están los valores por delante de todo, y para nosotros es importantísimo que siga, y que dure muchos años.